Let's go in the class Estamos en la pista bailando Yo como un cabrón sudando Todo el mundo ya nos mira Pero yo soy un lombo Volamos en la pista bailando Yo como un cabrón sudando Todo el mundo ya nos mira Pero yo soy un lombo Go in the class Yo soy un lombo Yo soy un lombo Yo busque bulla que lo busque aquí Pilla las puertas y al tiempo del cielo Como venía a pasar la mano Como venía a pasar la chiquita Esta noche seco mantera Yo no me voy a seguir Yo no recuerdo, me ha finito años Solo recuerdo a la que no ha cuidado No hechao la parte que estaba a tu lado Que nunca formé parte de mi pasado Me escribe que quiere conmigo No quiere estar conmigo Porque fui aburrido Pero conmigo la pasa muy bien Yo quiero estar contigo No quiere estar como aquel Yo no quiero ser conmigo Yo no ser más que tu friend Estamos en la pista bailando Yo como un cabrón sudando Todo el mundo ya nos mira Yo sigo mi mambo Vamos en la pista bailando Como un cabrón sudando Yo sigo mi mambo Yo sigo mi mambo 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 No Yo No voy a bailar, no irás nunca más para atrás No me venía a conocer la mala Algo me iba a pasar así Y cada noche te como entera Mira si ya estoy conmigo Estaba en la pista bailando Y hago un cabrón de su lanzón Todo lo que me voy a no mirar Cuando yo sigo conmigo en el mundo Porque estaba en la pista bailando Y como habla su lanzón Todo lo que me voy a no mirar Muchísimas gracias